Queridos vecinos y vecinas de nuestra comunidad, es mi deseo que esta Navidad sea motivo de paz, amor, agradecimiento, tolerancia, paciencia y alegría en tu hogar. Que podamos disfrutar de todo lo que tenemos y brindemos con el alma por aquellos que ya no están. Que en el nuevo año nunca falte la fe, la esperanza, la solidaridad y la prosperidad. Felices fiestas para todos. Felices fiestas para todos.